Madre de gimnastas cesarenses piden apoyo para competencias en representación del departamento. Son tres niñas de gimnasia que van a representar al Cesar ahorita en Interligas, que es clasificatorio para los nacionales de las juventudes. Esos nacionales les van a dar apertura a los olímpicos de las juventudes, entonces son unas importantes competencias que se van a realizar ahorita en mayo. Estamos nosotros solicitando el apoyo de las entidades privadas, de personas que quieran sumarse a este proyecto, porque es un proyecto muy hermoso, son niñas de mucho talento y que tienen gran proyección, niñas que tienen un sueño muy grande de llegar lejos. Nosotros siempre hemos recibido apoyo de las entidades gubernamentales, de la Secretaría de Salud, de la Gobernación, pero en este momento es un campeonato que es clasificatorio, es importante ir y hay que ir para poder realizar lo que se tiene pendiente. Pero pues como no tenemos convenio, en estos momentos no hay convenio, no contamos con los recursos y la Liga de Gimnasia del Cesar no cuenta con los recursos financieros para poder abarcar los costos que lleva a cabo eso. Y les quiero enviar este mensaje a la comunidad valduparense para que nos apoyen, para poder ir al campamento en Bogotá y ir a los clasificatorios, para que nos ayuden y nos manden todo su apoyo. Me comentabas ahorita que fuiste a los Juegos Nacionales del año pasado, cuéntanos sobre eso. Pues los Nacionales del año pasado fueron chéveres, fue una experiencia muy bonita para hacer los primeros Juegos Nacionales y estoy muy feliz de haber representado al Cesar. Ha sido un proceso muy largo, le agradezco mucho a mis entrenadores que he tenido. Estoy muy feliz de tener a un gran profesor que se llama Andrés, es un profesor excelente, siempre me ha apoyado y estoy muy feliz de haber representado al Cesar. Desde que entré a gimnasia fui muy inquieta y siempre me había gustado este deporte, pero no sabía si había aquí. Y un día una compañera de mi mamá tenía a su hija en gimnasia y mi mamá quiso probar. Y me metió en gimnasia y hoy en día estoy en gimnasia. Y le quiero comentar a la comunidad para ver si nos puede ayudar a las empresas también, para ver si nos pueden ayudar con nuestro sueño que queremos cumplir. Y así sea con un granito de arena podemos subir más. Soy madre de María Ángel Quintero, es una de las niñas que van para alta competencia. Estamos pidiendo apoyo a la comunidad cesarensa que nos apoye en este proyecto, este lindo proyecto para las niñas. Pues la verdad el deporte, cualquier deporte que sea, las niñas están practicando gimnasia artística, pero cualquier deporte es importante apoyarlo, independientemente que sea gimnasia, que sea voleibol, que sea fútbol, porque es el futuro de los niños. Un niño que hace deporte es un niño que está alejado de muchas cosas, de muchos peligros, hasta del celular, porque el celular los absorbe demasiado. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer, ya sea nuestros hijos, otros niños, es importante apoyarlos. Y en esta ocasión, pues si son niñas que vienen con una proyección grande, pues es interesante hacerlo. Y detrás de ellas viene otro grupo, que es un semillero, un semillero que se está preparando para poder llegar a ser parte de Selección Colombia también.